En arranco con la importancia que tiene esta jornada para visibilizar un delito que a veces está muy invisibilizado, que es el de la violencia machista en el ámbito digital, de las redes, teléfono, etc. Y es importante poner el acento y señalar que ese delito también existe, que es el mismo delito con otros métodos, con otros instrumentos. Y en un mundo digital como el que estamos, pues es un delito muy, 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 muy relevante. Y en este sentido estamos trabajando intensamente en combatirlo y en visibilizarlo. A la vez, las jornadas han servido para también anunciar la elaboración de un estudio para escuchar la voz de las víctimas sobre cómo es todo el proceso que viven desde que denuncian por primera vez, desde que se dirigen a una comisaría para denunciar un acto de violencia machista, por estar sometidas a la violencia machista. Y ver cuál es el trabajo que se hace desde Mossos de Escuadra. Y es bueno saber cuál es la sensación que perciben, qué es, cómo lo viven, qué opinión tienen, cómo lo han vivido. Porque es la mejor manera de mejorar, de enriquecerse, de conocer más y por tanto servir mejor al combate contra la violencia machista y a la vez que la persona víctima se sienta más acompañada y mejor.